Para todos brilla un sol que ilumina las ganas de vivir. Bien arriba, 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 arriba y suelto por la boca. Un aplauso para ustedes. Un lugar muy bien. Incluís tu abrazo. 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 Abrazo Juancito. Abrazo Juancito. Hoy decidí ser mejor para mí, para vos. El mundo me llama. Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir con la inocencia que hay dentro de mí. Vamos a esta libertad. Puedo ver tu camino que me invita a seguir. Voy a gritar. Tengo una ilusión. Nada en el mundo me puede parar. Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar. Hoy decidí ser mejor para mí, para vos. El mundo me llama. Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir. Parece difícil. Parece difícil. Parece imposible. Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti. Tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película. No hay nada que mirar. Otros modos de mirar. Muchas formas de escribir. Y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. 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 No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidar a su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, yo me voy a refugio y mi verdad Al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Esto ha sido todo por hoy Este fue el programa que preparamos para ustedes Esperamos que haya sido de su agrado Y nos vamos pensando en aquella frase del poeta que dice Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Y nosotros, tomando esas palabras Tratamos de ser un poco el camino El camino en el que el caminante se sube, se suma Y camina a la par para poder juntos construir ese camino hacia adelante Poder encontrar nuevas oportunidades Poder encontrar nuevos espacios Poder aprender del otro al mismo tiempo que le estamos dando y enseñando Enseñando lo que uno ya ha aprendido a lo largo de ese camino que viene recorriendo ¿Qué podemos decir? El que construye es el que se equivoca El que hace es el que se equivoca El que no hace normalmente critica Porque desde la crítica quiere hacer como que hace Pero en la realidad es que no construye nada En realidad destruye Por eso, para no hablar de cosas negativas Como siempre seguimos para adelante construyendo Ese es nuestro objetivo Y ese objetivo se va consolidando con muchas personas Que se suman y construyen tanto o más que nosotros Por eso, a todos ellos, muchísimas gracias Esto es Mix Deportivo